Comenzamos y le contamos que cuatro personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente sobre el Boulevard Venezuela y la Cuarta Calle Poniente de San Salvador, en el que se vieron involucrados un pick-up y un taxi. Cuerpos de socorro tuvieron que rescatar a uno de los conductores que quedó atrapado en el vehículo. Comenzamos. No la estén moviendo. El impacto entre estos dos vehículos causó graves daños en los pasajeros. Las imágenes reflejan lo dramático del accidente, demostrando que la imprudencia solo causa tragedias. El percance fue protagonizado por un pick-up y un taxista. Este último conductor tuvo que ser rescatado por unidades de socorro. Estaba atrapado ahí entre el volante y el asiento. El conductor del pick-up reconoció que otro vehículo que se incorporó a la arteria hizo que invadiera el carril contrario. Venía una troca allá en la curva, la pasé normal, la metía de regreso para acá, fue que topé tantito y ahí fue donde ya perdí el control. Los lesionados, tres de gravedad, fueron estabilizados en el lugar. Ninguna de las dos unidades nos hemos movido todavía, estamos estabilizando a los pacientes. ¿Son tres o dos entonces? Tres pacientes, uno del pick-up y dos del taxi. Del tercer vehículo involucrado no se tiene información. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.